y que bros como están como se encuentran ustedes sean bienvenidos a este mini tutorial cuando les sale el mensaje en el iphone que no es compatible no carga el teléfono pues aquí te voy a enseñar cómo solucionarlo puede ser una solucion puede que sea la carga pero bueno la mayoria de las veces por lo que he visto es simplemente hacer esto lo que les voy a decir en este momento pues primero no compren estos cargadores chismos que más bien van a dañar la batería que ya estuve utilizando como 8 meses este cargador y ya nada sirvió el original, este que trae original entonces la solución aquí, la solución aquí es con una cosa de estas que esto parece como que una aguja algo fino, se lo introduzcan aquí en la cosa de esta donde se carga la cosa de aquí y van sacando todo el sucio que tiene, caramba, van sacando todo el sucio que tiene el teléfono ahí, yo lo hice y saque bastante, tenía de todo, pero van limpiando esta cosa aquí donde se mete la carga, los pines están creo que hacia los lados o hacia abajo, no estoy muy seguro pero saquen todo el sucio que está ahí y después van a poder seguramente cargar el teléfono con uno de estos, con uno original pasa que de tanto sucio que, por ejemplo de tanto sucio que entra ahí, este después el cargador no consigue llegar hasta el final, en mi caso solamente llegaba hasta este punto imagínense no sé si llegaba hasta ahí, no ha entrado más de tanto sucio que tenía entonces ahora, miren, ahí si ya está cargando normal y bueno, esto fue todo el video, pero los que tengan iPhone y tengan este mismo problema, que sale este mensaje de no compatible o no se esté cargando bien el teléfono pueden utilizar esto, o si no, les quiero utilizar la garantía pero bueno, es esto bros, espero estén súper bien y gracias por haber visto el video ¡Gracias! ¡Gracias!